Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Programar es una mierda, episodio 11, y bueno, hoy no tenemos programa preparado, más que no. Bueno, ¿qué pensabas? ¿Que lo preparaba yo? Yo qué sé, tío, o sea, un poquito de... Hay que cuidar a la audiencia, no se puede ir así con la vida. No, pues es verdad, porque si vamos de este rollo al final nos vamos a perder, los poquitos que tenemos... Nos quieren mucho, pero... Hombre, es que yo me voy bajando podcast de programación y tal, hostia, tío, pero un currazo enorme, que me da una vergüenza enorme, el nuestro, porque digo, hostia, allí con sus músicas bien puestas, la gente no se equivoca al hablar, no como yo, ¿eh? Con billones ahí, todo perfectamente desmenuzado y detallado, ¿no? Y aquí venimos, pim, pam, venga, ¿qué? Venga, dale a grabar, venga, dale a grabar. Cuenta ahí tu movida, ¿qué te ha pasado? Y con nada, puse una variable y... Sí, sí, no sé. Pero bueno, es lo que hay. Es un poquito, así es. Así es lo que hay. Y el que le venga bien, pues que nos sintonice y el que no, pues bueno, que nos perdone y ya intentaremos mejorar. O no, si no podemos, pero intentaremos. Y nada, pues no, pues yo no traigo preparado nada. Quería hacer uno de esos episodios que ya hicimos uno de introspección. Bueno, estas conversaciones vienen bien para oxigenar un poco el día a día, ¿no? Y compartir un poco penas y alegrías. Intimidades. Sí, un poco las intimidades, ¿no? Que finalmente muchas veces, ¿no? Yo al menos me da la sensación a que cuando observas a alguien desde fuera, ¿no? Lo ves, hostia, que pareces todo el mundo que trabaja súper organizado, súper profesional, que bueno, que el que lo hace mal eres tú solo, ¿no? Pero después hablas con gente, ¿no? Y ves que pues, a ver, no todo el mundo comete los mismos errores, ¿no? Algunos hacen unas cosas, otros hacen otras, ¿no? Pero ves que, bueno, pues que todos somos humanos y la gente le mete ganas, pero la gente llega hasta donde llega, ¿no? Y, bueno, se desmitifica un poco, ¿no? La gente así que conoces más o que te parecía que era, bueno, que trabajara en el sistema perfecto. Y, bueno, y a veces me da la sensación que sirve para desmitificar un poco, pero a veces también te sirve, ¿no? Para aprender un montón, ¿no? Cosas que dices, pues mira, eso sí que me gusta y esto me lo puedo llevar para mi casa. Sí. Y siempre hay cosas que copiar, ¿no? Sí, bueno, yo soy un gran copión. Así, te has sacado así dos carreras. No, pero me gusta mucho ver lo que, por ejemplo, que hay en la Universidad de Murcia lo que hace, ¿no? Pues yo muchos ya me los he traído para aquí. Pero, bueno, es como se mejora. Y, bueno, pero hoy me quería poner un poco más también, un poco más trascendental. Bueno, musiquita de trascendencia. No, era, yo qué sé, era para preguntarte a ti qué, qué de tu trabajo o qué faceta de informático es la que más te gusta hacer. Hostia, vaya pedazo de... Pero, ¿cuándo te has comprado el Chester? Estas preguntas así profundas. No, no. ¿Cuál? ¿La faceta? Madre mía. Madre mía, qué complicado. Hombre, ahora mismo, como lo que estoy haciendo es trabajo de DevOps, pues la verdad que me lo paso bien. Ahora lo estás disfrutando, ¿eh, mamón? Ahora sí. A ver si estoy disfrutando un poco. Y, hombre, también da gusto cuando, no sé, cuando estás desarrollando cosas y funcionan y tal. Pero, en general, el trabajo de programación genera un poco de agotamiento. No sé si a ti te pasará, ¿no? Que, bueno, programas, cuando estás en un framework que no conoces, vas descubriendo, vas aprendiendo. Mientras que estás haciendo eso, te mantienes un poco vivo. Pero luego llega un momento en que siempre, pues, acabas con los problemas, ¿no? Que en todos los lenguajes hay, en todos los framework hay. Y es cuando llega un poco el agotamiento, ¿no? Pero, bueno, al final hay que hacerlo y se disfruta. Y también, yo qué sé, aunque sea resolviendo problemas y demás, pues sabes que ayuda a gente, ¿no? Que le solucionan cosas que no le funcionan. Sí. O sea que ahí ha ido un poco, ¿no? Mejor es picotear. Lo sé, bueno, luego. Eso también depende, ¿no? Porque si pivoteas también un montón, si vas cambiando de trabajo, ahora esto, ahora lo otro, también estresa bastante, ¿no? Bueno, sobre eso hay tesis doctorales, ¿no? De los cambios de contexto en la informática, ¿no? Bueno, de tesis doctorales hay de... Sí, de cualquier cosa. Pero vengo a decir que sí, que eso lleva su tiempo, ¿no? En la productividad, ¿no? El hecho de tener que cambiar de contexto. Sí. Pero, por ejemplo, porque tú también te toca hacer un poco de todo. Estás desde, ¿no? Hasta planificar proyectos a... ¿no? Sí, bueno, ahí en ese caso tengo más perfil de compañero que lo hacen más. Que yo estoy como un poco en medio, ¿no? Vale. Aún tengo una figura así como de Scrum Master, pero que me muevo así como entre dos aguas. O sea, a veces hago cosas de planificación, a veces no. ¿Y tú te...? Me siento más cómodo no planificando, la verdad, porque las planificaciones son siempre complicadas. Vale, pues entonces me acabas de responder un poco la pregunta de qué te iba a hacer, ¿no? Porque parece en el mundo de la informática, ¿no? Un poco es que empiezas siendo... Bueno, en el caso del desarrollo, ¿no? Que empiezas siendo desarrollador junior, senior, ¿no? Después jefe de proyecto, team leaders y, ¿no? Y parece que un poco la cuestión... Y desaparece la informática de tu vida. Claro, y finalmente desaparece la informática, ¿no? Y dices, hostia, pero qué mierda es esto. ¿Qué me ha pasado? Sí. Ahora, por cosas de la vida, pues por movimientos dentro de mi servicio, ¿no? Pues me toca hacer... Gran parte de mi trabajo es hacer de jefe de proyectos y de responsables de partes de gestión y tal. Y me toca hacer mucha trabajo es hacer de gestión. Sí, me toca hacer muchas cosas de esas, ¿no? Y a ver, por ejemplo, todo lo que sea gestionar el proyecto y eso, pues es una cosa que me gusta y sobre todo el meterme con metodologías y eso me gusta, ¿no? Pero, claro, he hecho un montón de menos la parte más técnica. El cacharreo. El cacharreo, claro. Y, claro, se me plantea decir, ¿la evolución del desarrollador, al menos si tienes pretensiones de ganar más dinero o tener más decisión, pasa a ser prescindir de la parte de cacharreo o de desarrollo y centrarte más en la gestión? ¿Tiene que ser así? No. No. Lo que pasa es que donde estamos nosotros probablemente sí, pero en general no. Yo creo que no. O sea, hay desarrolladores que viven muy bien de desarrolladores, pero tienes que ser freelance y ganarte tu prestigio y poder cobrar por bien. Pero sería la situación en empresas que tipo grandes, ¿no? Yo veo que muchos amigos que fueron a empezar a esas series, pues la carrera estaba clarísima, ¿no? Que tenías que empezar por ahí, tal, tal, acabas de jefe de proyectos y después ahí, pues ya es cuando empezabas a mojar un poco ya bien, ¿no? Pero, claro, dices, hosti, yo es una cosa que, por ejemplo, me cuesta sacrificarla. El quitarme de la parte técnica, pues sufro, ¿sabes? Te entiendo perfectamente. Y aunque me guste la parte de gestión, ¿eh? Porque dices, me gusta sobre todo lo de gestionar proyectos y la parte esta de, venga, vamos a hacerlo, pues es una cosa muy buena. Pero si me diesen a escoger o esto o lo otro... Pero al final es un poco ineditable, porque esa parte hay que hacerla. Quiero decir, sí o sí. Si no haces la parte de gestión, si no planificas, si no haces todo el tema de licitaciones, de no sé qué... Estamos en la administración, no consigues recursos, no puedes hacer nada. Está claro. Pues ahora uno de los temas que está en mi vida sobre la mesa es que de aquí nada van a salir plazas de promoción que salen de gestión, ¿no? Y te planteas, ¿no? De decir, hosti, claro, si me voy a una... si intentas ganar una plaza de esas, que a ver que es difícil porque hay mucha gente ahí interesada, trabajando, y mucha gente con mucho más tiempo libre para poder estudiar y ponerse en serio y que eso... Pero dices, por un casual, llegas y sacas esa plaza de, pues de, yo qué sé, jefe de proyectos o jefe de planificación, lo que sea. Claro, en ese punto sí que tendría que prescindir de todas esas otras tareas, ¿no? Porque ya es exclusiva. Ahora estoy en un momento que puedo tocar algo, ¿sabes? Que no todo es gestión. La diferencia será que yo, si llevo a ese punto, si optas por esa vía, pues yo te contaré la paranoia del momento y tú tendrás que creértelo. Ahora te la cuento y aún puedes probarlo. Sí. Esa es la diferencia. Claro. Y ahora, por ejemplo, ¿no? Pues si hay una cosa de esas, la apruebo, entonces lo intento montar, pero entonces dejaré de tener tiempo para estas cosas, ¿sabes? Y es un poco lo que me tira para atrás. Y me da un poco de rabia que sea un poco el guión establecido de la vida del programador, ¿no? De decir, bueno, una vez llegas ahí parece que se te vea forzado a evolucionar a gestión, ¿no? Bueno, puedes buscar analogías en otras profesiones. Es decir, la vida de un cirujano. En la vida de un cirujano, su carrera profesional es ser cirujano y luego convertirse en director del hospital, sí o sí, teniendo en cuenta que siendo director del hospital no va a tocar una sutura. Pues no lo sé, porque, por ejemplo... Supongo que optas, ¿no? Si no quieres ser director, no lo eres. Claro, pero, por ejemplo, yo ya veo que las carreras de cirujanos o las carreras, yo que sé, un arquitecto o su estrato ya final, ¿no? De que ejercen ese trabajo ya es como el escalón más alto, ¿no? O sea, es cirujano jefe, puede ser cirujano, yo que sé, de una especialidad muy concreta y está en lo que le gusta. Y ya está considerado que es la escala laboral que, pues, como de más prestigio, ¿no? Y está haciendo una cosa muy, muy, bueno, que le llena, ¿no? Y si no, es que no hay prestigio en la programación. Y me da un poco la sensación, no sé, aquí también sería una buena pregunta para hacer, ¿no?, a los amigos que nos oyen en el podcast, que cómo lo ven ellos, ¿no? Porque, no sé, igual es una sensación que tengo, ¿no? A veces, pues, les tuite la gente, no sé qué, no sé cuántos, que ya están entre, hostia, a ver si venga, que mira, soy senior, no sé qué, y parece que después de ya ser programador senior ya te ponen a team leader y tal y, pero, no sé, no sé qué, me molaría eso. Más allá de analista no hay nada. Sí, no sé, es un poco el contraste, ¿no?, de hasta qué punto, claro, lo que dices tú, bueno, pues te haces tu empresa o te haces tu, ¿no?, o te haces autónomo y te haces tus proyectos, pero, bueno, eso tiene un recorrido también. A lo mejor es una visión pueblerina, por nuestra parte, y, yo qué sé, en sitios grandes, en empresas gigantes, pues, tienen muchos más departamentos donde puedes llegar a niveles más altos sin tener temas de gestión, lo cual sería lógico, por otra parte, pero, bueno. Sí, no sé, es que, como si consideres, como, yo qué sé, yo entiendo tener una persona que sepa un montón de programar o que sepa un montón de tecnología, ¿no?, que está en un punto que se le dé muy bien, ¿no?, y por la experiencia que lleva acumulada, ¿no?, porque, como más pasan los años, pues, sin querer, pues, te da una facilidad para hacer las cosas que no la tienes cuando empiezas, ¿no?, pero que tengas que dar un salto a otro campo, ¿no?, como para, pues, ascender, cuando tienes ahí un potencial que dices, bueno, pero es que una persona así, con estas capacidades, tendría que ser un monstruo, ¿no?, porque te está generando un montón de valor a la empresa, ¿no?, pero parece que como si no estuviesen en esos perfiles considerados como que dan ese valor. Sí. Bueno, que ya digo, ¿eh?, que quizás es una sensación, ¿no?, a ver qué nos contestan los... No sé, te has puesto muy filosófico. Un poco, sí. Me parece que me he rayado un poco, ¿eh?, porque ahora de aquí es como salimos de aquí. Es que te estoy viendo ya enterrado en papeles. Y creo que te has visto tú a ti mismo enterrado en papeles y te ha entrado la bobia. No, yo creo que me voy a boicotear a mí mismo, ¿sabes?, es lo que dices, el subconsciente te va a decir, vete a ver la tele, ¿no?, estúdiles. Ves a grabar un podcast, que es mucho más importante que sacar una plaza de... Claro, por supuesto, no me lo hará. Sobre todo si es este podcast. ¿Sí? No, no, bueno, pues es un tema que, bueno, cuando tengamos 10 años más, a ver, lo retomamos. Lo veremos de otro modo, seguramente. No, y también la filosofía del contraste, ¿no?, de también de, no sé si aquí en este país, en el que estás tú o en el que estoy yo, no sé, pues si tenemos una visión también diferente del resto del mundo, yo qué sé, ¿sabes? No, tampoco creo que sea necesario cambiar de país o de, no sé. Yo creo que es más tema de empresas y de cómo gestionen la tecnología. Bueno, no es lo mismo una empresa pequeña donde el informático es informático para todo o una administración donde los temas de gestión al final los tiene que hacer alguien y no es más remedio que una empresa grande donde a lo mejor, pues, sí que tiene valía tener un departamento de arquitectura, un departamento de... Y, al final, el señor que está en infraestructuras, pues, si tiene muchísima experiencia, pues, es un valor que no puedes perder y la gestión la hacen otras personas, que es distinto a lo mejor que en la administración, que sí que a lo mejor es una vía muy... O en las consultorías, ¿no? Que también es una vía que es como muy establecida. Sí. Creo yo. Pero, bueno, de momento lo que es a nivel de sueldos me parece que al que me desmienta alguien si tiene algún testimonio más real, pero que fuera de España parece que al menos lo que son programadores y analistas, programadores y eso, están mejor pagados, ¿no? Bueno, pero solo programadores, camarero, cualquier cosa, ¿no? Está mejor pagada, buena. No, pero me parece que en relación, yo qué sé, bueno, tú ya sabes que hace, bueno, ya hace un año que me presenté a ese concurso, bueno, concurso, a esa entrevista. Claro, y estábamos hablando de sueldos de... Estratosféricos. Bueno, estratosféricos. Claro, cobrabas como para... Bueno, para poner en contexto, me presenté a un... Bueno, sacaron un anuncio de una empresa que era en Londres, me parece que era. Sí. De una empresa de... Bueno, que tiene un producto de open source que vendía a universidades y tal. Y no era Google ni nada de eso. Y no era Google, no, claro, no era ninguno de los monstruos, ¿eh? Que era una empresa normalita. Y estaba ofertando, pues, una plaza de programador senior y, claro, el precio eran 57.000 libras, me parece que eran. No sé ni hacer el cambio, ¿eh? Bueno, eran unos 60 y pico mil euros, ¿vale? Que te tenías que dar de alta de autónomos y tal y cual, ¿no? Y que después yo tuve un desengaño porque después era... La oferta era menor de lo que ponía en el anuncio, pero... Y por eso dije que no, pero más que nada por rabia, ¿no? Pero decía, oye, pero que después pensándolo bien me he arrepentido varias veces de decir que no, pero eso es otra cosa. Pero que, claro, ya es un precio base que dices, hostia, 52.000 euros al año, eso... Yo no... No hay muchas empresas. Eso no lo voy a oler en mi vida, dice. No, pues, como... Al menos como programador, sí que te vas a otras... A otras categorías laborales, yo no sé, jefes de proyecto y gerentes y historias y sí que... Pero ya tienes que hacer ese salto que decíamos, ¿no? De irte a manejar pasta y manejar... Que parece que cuando tocas dinero, ¿no? Es cuando realmente te están... Al final alguien se ha dado cuenta, ¿no? De que al final los ladrillos, ¿no? Los pone el que los pone. Y que tiene importancia el que los pone. Que los ladrillos no se ponen bien porque haya alguien que diga que hay que ponerlos bien, ¿no? Al final el que los pone tiene que saber ponernos bien. Sí. Y al final alguien se ha dado cuenta de que hay que pagar bien si quieres que te pongan bien los ladrillos. Pues supongo debe ser así. Sí. A ver si aquí, pues... No, aquí mientras que... Mientras que te paguen igual la aplicación, aunque los ladrillos estén mal puestos, ¿a qué vas a pagar más? Bueno, ya veremos cómo va el asunto. A ver tal como están las cosas aquí en este país. No quiero ser... No quiero ser pesimista, pero irse a trabajar afuera no es una mala opción, ¿eh? Me parece. O sea que... Pero bueno, ya veremos. Lo dices así alegremente porque en nuestro podcast se puede escuchar desde extranjera. Bueno, por supuesto. Hasta que no nos corten el acceso al blogger y a iVoox, ¿no? No sé. Bueno, pues ya repasaremos el tema. No me pongo más pesado ya con esto porque... A cortar el tema filosófico que... Sí, vamos a ponernos algo... Como decimos que nos gusta el cacharreo, tú has estado cacharreando esta semana y te has puesto a hacer una prueba de concepto muy chula. Sí, me he emocionado. ¿Te has emocionado? ¿Me has emocionado a mí? A ti te he hecho llorar, ya directamente. Y bueno, y es que vas a montar un lío grande, bueno, si te dejan, ¿no? En tu universidad. Sí, bueno, tampoco es un lío tan grande, ¿no? Pero bueno, tenía curiosidad o inquietud por el tema de Continuous Delivery. Y quería montar algo de Continuous Delivery, aunque realmente luego nunca haces Continuous Delivery, ¿no? Porque tienes otros impedimentos para hacerlo, ¿no? No siempre puedes hacer despliegues constantemente, ¿no? Que lo pienses. Y más que nada quería un poco actualizar el tema del servidor de integración continua y con el jenking que tenemos desde hace tiempo. Y quería simplificar mucho los procesos que hacemos, ¿no? Porque utilizamos Subversion y me apetecía cambiar a Git porque iba a simplificar mucho algunos procesos de merges y de mezclas que ahora mismo está haciendo a escondidas, ¿no? El jenking. Y sacarlo a la luz creo que iba a ser productivo para todo. El hecho de que los merges se puedan comentar, se puedan... Lo que hace cualquier plataforma como Vija o como Gitla, ¿no? Y en este caso pues me puse a probar Gitla porque tiene una versión community que se puede instalar on-premise, ¿no? Y que luego me he planteado si se podía hacer en la nube, ¿no? Bueno, sí, con todo el movimiento este que hay de que las universidades o los estantos públicos debían tener todos esos sobres públicos, ¿no? Que es algo que, en fin, más o menos estoy de acuerdo. Sí. Pero bueno, en principio partiendo de on-premise privada y tal, con la premisa esa, pues la idea era montar un Gilda, trabajar con Git y que se hiciesen todos los despliegues y demás de manera automática sobre un SWAN usando contenedor de Docker. Bueno, esa era un poco la idea, ¿no? Tú dices que no es tanto pollo, pero bueno... Es un pollo, sí, es un pollo, es un pollo porque afecta a todas las capas de... a todos los trabajadores del servicio. Claro, afecta a todo el mundo. Porque ahora mismo aquí, pues, con contenedores se despegan algunas cosas, pero puntualmente y a mano, ¿no? Artesanalmente. Yo hablo de despegar ahí de manera automática y, bueno, Gitla tampoco lo estoy usando, pero no con la integración continua y demás. Que yo quería meter. Y bueno, ahí está. La prueba de concepto, la verdad que... ha tenido una pinta espectacular. Bueno, de hecho, tenemos que dar una buena noticia. Que esa prueba de concepto, si la queréis ver, la tenemos en nuestro nuevo canal de YouTube. Que tenemos canal de YouTube de Programas Una Mierda. Que tiene un vídeo, ¿no? Que tiene un vídeo. Que básicamente es la... ¿Para qué más? Que básicamente es la prueba esta de concepto, ¿no? Que hoy me has hecho la demo oficial. Ahí está. O... Premier Mundial. Premier Mundial o... Básicamente, para darme envidia, ¿no? Mira, esto es lo que voy a montar. A ver, envidia... Envidia tampoco, porque yo no lo he montado. Es una prueba de concepto. Es una prueba de concepto, ¿no? De aquí a que pueda montarlo de verdad... No, pero me ha gustado. Ya le veo. Y os vamos a poner en las notas del programa. El enlace es muy chula, porque pues tiene montado con un servicio de prueba, ¿no? Que en principio valdría para cualquier tipo de arquitectura básica, ¿no? Que es balanceador, con capa de aplicación, que va contra base de datos y tal igual, ¿no? Con todo el circuito, con el pipeline definido en GitLab, para que compile, teste, genere las imágenes de Docker, las despliegue, que esté escuchando allí. Que automáticamente detecte los cambios, te levanta una réplica, te baja la otra. Bueno, está muy bien. Y el vídeo... A mí me ha gustado mucho, ¿vale? Sí, y la verdad que... Me ha gustado mucho. Y la verdad que no tiene... Bueno, no tiene mucho, mucho, mucho trabajo. Lo único son los links en estos para manejar un poco el SWAR, ¿no? Sí. Y conectarlo con el pipeline de GitLab, pero que son nada. Es programación mínima. Y todo lo demás ya viene dado. O viene dado por GitLab, o viene dado por el SWAR, o viene dado por... Bueno. No, no. Que está todo inventado, ya. Sí, sí. A ver. Y finalmente ya hay bastantes empresas que se han pasado todo a eso, ¿no? O sea, que tampoco no es un trabajo súper pionero lo que hacemos, ¿no? No, no, no. En absoluto. Pero bueno, en absoluto. Oye, pero está muy bien que lo hagamos. No, pero aún cuesta, aún cuesta. Ya te digo que para ponerlo aquí, al margen de la prueba de conceptos, yo tengo que moverlo del Gilda y demás, pero luego aún queda la parte más, 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 más compleja, que es cómo va, en este caso, la universidad o tal, qué plataforma va a decidir para orquestar contenedores o levantar contenedores, etcétera. No es que esté muy lejos, ya hay un pensamiento más o menos, pero todo eso son decisiones que hay que tomar y que tampoco puedes tomar muy a la ligera, ¿no? Hay que montarlo de cualquier manera. Pero bueno, tú ya tienes la herramienta para hacer, contando que haya cualquier plataforma de, por ejemplo, de IaaS, que sea la que sea, ¿no? Que digas, no, no, el departamento de sistemas va a escoger. Bueno, ahora mismo está tirando contra su alma. Entonces, si realmente mañana orquestan con Kubernetes, por decir algo. Tú cambiarás tu paso, que sea. Claro, habrá que cambiarse con ese conector, habrá que cambiarlo. Pero a lo mejor el propio Kubernetes tiene algo. Porque hay algunos que tenían, por ejemplo, si no me equivoco, Rancher tenía. Bueno, el tema de Rancher no es la parte para descubrir servicios y para paso de... No, creo que es también gestión de máquinas, contenedores. Lleva cosas para jugar al mes y mete ahí Kubernetes, mesos, lo mezcla todo ahí un poco. Y creo que tenía leas en eso, ¿no? Que podías tener como webhooks para hacer cosas dentro de Rancher. Vale, vale. Yo lo encajaba en la franja como cónsul, ¿vale? Que es para descubrir servicios de contenedores que se... No, no sé si lleva algo de eso. Vale, vale. Pero bueno, que dependerá de al final de las... Esa pieza, digamos, estará en el aire. Yo supongo que ahora para el piloto que haga con Sakai y demás, pues supongo que desplegaré en un fan mío, casero, llámalo Aiki, ¿no? Mientras que, digamos, solución temporal, lo de prueba. Mientras que se decide la solución final. Y utilizaré lo que has visto. El conector ese que he hecho yo, pero luego ese conector probablemente va a cambiar. Pero bueno, tampoco es una cosa muy grave. Y también la experiencia de trabajar con eso, pues, dará pie a qué va a hacer falta con ese conector, ¿no? Sí, sí. Bueno, y todo lo que vayas ensayando ahora, pues, te va a servir para luego. Efectivamente. Y que hay muchísimos detalles que pulir. Tema de logs, tema de seguridad, tema de, no sé. Volúmenes. Tema volúmenes. Tema volúmenes. Tema almacenamiento de contenedores obsoletos o descartados, llámalo Aiki, ¿no? Sí, sí. No, no, cuando empiezas a montar un servicio. Yo, por lo que he visto, porque estoy en la fase de... Bueno, yo hace muchos días. Ahora lo tengo parado porque, bueno, lo que te comentaba antes es que me toca hacer gestión. Pero montando lo del campus virtual con lo de Docker y, bueno, con Swan y tal, pues, cuando te ves montando un servicio de verdad, te encuentras todas estas pegas, ¿no? De, hostia, los logs, mierda, cómo los trato, ¿no? Los volúmenes, los certificados de las máquinas, ¿no? Correcto. Cosas así, ¿no? Entonces, pues, bueno, también es buscar literatura, ¿no? De buenas prácticas, sobre todo, de cómo hacer esto, cómo lo hacer lo otro. Sí. Y ahora mismo estoy con el siguiente problema que tengo para, con toda esta infraestructura, es verlo, que me va demasiado lento todo el sistema, ¿no? Pero, bueno, tengo que buscar fórmulas para ver qué es lo que está fallando, porque... ¿Dónde está la lentitud? ¿Dónde está la lentitud, no? Porque, finalmente, también tienes recursos limitados para probar. Estás probando, yo qué sé, claro, cuatro contenedores de máquinas en un PC. Claro, ya sabes, ahí tu amigo es Play with Docker. Y ahí, sí, una de las cosas que me has enseñado hoy, ¿no? En el vídeo, que es Play with Docker, que eso es una pasada, una pasada de servicio. Para hacer pruebas, ¿eh? Y además es increíble porque es que puedes usarlo desde tu Docker local, ¿no? Te ofrece montarte un suar, ¿no? Un enjambre de máquinas para Docker. Tú me has enseñado cinco, ¿no? Y cada máquina tenía dos gigas de RAM. Treinta y dos. ¿Cada máquina treinta y dos? Sí. Pues, madre mía. Joder. Lo que pasa es que te duran cuatro horas. No, no, pero que a ver, cuando montas todo esto de infraestructura no te hace falta más. No, no, que vale, que vale. Simplemente, al final, que tengas algo como una receta para que te se te despliegue bien. Y una vez tú tienes... Pero que es más interesante, porque en una charla de estas del DockerCon yo vi... O sea, pusieron que tiene un driver de Docker para play with Docker. Entonces puedes crearte una Docker Machine con la URL. Y directamente desde tu Docker, desde tu consola local... Y haces Docker Machine y ya está. Haces Docker Machine, pones como por defecto la machine de la URL y todos los comandos Docker que ejecutes realmente están lanzando los contenedores en las máquinas que te han dado, que duran cuatro horas. Perfecto. Perfecto. O sea, brutal. Sí, 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 sí. No, no, pues por ahí va el asunto. Y no sé, pues eso. La gente que darle... Echarle un vistazo al vídeo y poner en los comentarios si os gustan y tal. Esto está superado. Sí, bueno, claro. A ver, habrá gente que verá el vídeo y digo... Hace tres años que lo hago. Claro, que también está muy bien que nos pongáis comentarios y sugerencias de decir que esto, mírate lo otro, que esto ya está caducado. Nosotros pues vamos avanzando. Y claro, visto esto, Juanjo, tú ya sabes que siempre estamos mirando cosas y yo siempre te hincho la cabeza un poco de... Si me engañas, si lo digo, me engañas. Te engaño, ¿no? Con proyectitos, hostia, miramos esto, miramos lo otro, ¿y por qué no montamos esto y tal? Y claro, ya sabes que queríamos hacer... Quería hacer una aplicación muy chula y que, bueno, no hace falta... La aplicación no hace falta que explique de qué es, ¿no? Pero se nos puso la cabeza de hacerla usando un siguiente nivel de arquitectura, el típico de arquitectura monolítica y tirar, yo qué sé, al mundo de los microservicios, ¿no? Y claro, como estamos ya tocando cosas de levantar servicios y la infraestructura en código y todo eso, ¿no? Y que ya te viene a pelo para montar este otro tipo de arquitecturas, pues no sé, una de las cosas que estuvimos hablando, pues no sé cuánto hará, pero no hace demasiado, pues era montar un proyecto así usando microservicios y tal. Y no sé si... ¿Cómo lo ves ahora? Porque ya ha pasado un tiempecillo y ahora que has estado tocando, ¿qué te parece el tema de montar las cosas así con esta nueva arquitectura? Por la parte de infraestructura, muy bien, me parece muy bien. Es todo maravilloso, no tiene ningún problema, te da exactamente igual, la tecnología, lo que se te da, todo igual. Lo montas, lo montas, levantas el contenedor, te da igual lo que hay adentro, toda esa parte, va a ser superada. Por la parte del desarrollo ya, la cosa no... O sea, los microservicios no son tan bonitos como los pintan, ¿eh? Bueno. Tienes que plantearte... Pero si montas, ¿no? Claro, tienes que plantearte muchas cosas que ahora mismo, que haciendo aplicaciones monolíticas tradicionales, ni te plantean, ni te pasan por la cabeza. No. Como por ejemplo el tema de las transacciones, ¿no? Que quizás sea uno de los más interesantes. Tú te vienes muy arriba diciendo que el mundo microservicio es maravilloso, pero yo te cuento que para hacer una transacción, antes no hacía absolutamente nada. Porque lo único que hacía era llamar a un driver tipo hipernate o cosas así. Hacías 17 operaciones allí y eso hacía cómido rollback. Y tú, vamos, no eras ni consciente de que había una transacción ahí. Y si ahora te cuento que como esa transacción implique a 4 o 5.000 microservicios, vas a tener que hacer las correspondientes operaciones para llevar a cabo la transacción. Y las correspondientes operaciones para retroceder a esa transacción en cada uno de los microservicios. Pues la cosa ya no ha pintado tan bonita. Bueno, pero a ver. Claro, hemos empezado ya muy a saco con esto. Tío, pues no quería... Sí, pero más que nada porque ya estamos planteando los problemas. Pero porque dirá, bueno, pues alguien que te haya escuchado ahora los problemas de las transacciones. Y dirá, bueno, pues oye, ¿y por qué quieres hacerlo esto? Pues sí, hay tantos problemas. El tema de los microservicios viene porque habían otros problemas antes, ¿no? Ah, bueno, claro, claro, indudablemente. Es que hay gente que los microservicios les solucionan más problemas de los que les crean. Claro, que no es que sea una moda o que, yo qué sé, que... Eso es indudable. Igual que el SOA salió en su momento, pues porque había unos problemas, ¿no? Ahora sale este nuevo modelo para solucionar a otros, ¿no? Que es, yo qué sé, que, bueno, las arquitecturas monolíticas lo que tienen es que se ve todo como un conjunto y cuando tus clientes acceden a tu sistema, pues acceden a todo y hay partes que necesitan más, de más esfuerzo, ¿no? Que otras partes de tu aplicación, ¿no? Sí. No sé, facturas. El ejemplo típico son las búsquedas, ¿no? Las búsquedas o cualquiera, ¿eh? Nos podemos imaginar, ¿no? Que en cualquier aplicación tipo estas de Google que, yo qué sé, que el acceso a los datos de usuario es una cosa que es masiva, ¿no? Que hay millones y millones de operaciones que hay por segundo para buscar los datos de los usuarios, ¿no? Y de, pues claro, si tú lo englobas en una sola aplicación, bueno, pues... Las escalas de golpe, ¿no? Las escalas de golpe. Entonces, pues bueno, ¿qué hacen? Dice, bueno, pues vamos a tratar los problemas de uno en uno, ¿no? Vamos a particionar los problemas, vamos a hacer como una modularización de nuestras aplicaciones. En la cual sean independientes, las trataremos como silos, ¿no? Y entonces eso nos permitirá, es que si tenemos los problemas bien aislados, de poder escalar esas partes como nosotros queramos, ¿no? Pero para ello se necesitan una serie de mecanismos y una serie de fórmulas que te ayuden a que la aplicación tenga sentido. Una de ellas, pues bueno, es la comunicación entre los módulos, ¿no? Porque si lo que decíamos, si yo esa SQL, que era, bueno, esas consultas que vienen dentro de una transacción se tienen que hacer en secuencia y los resultados de, pues yo que sé, el nombre de usuario y tal, tal, lo tengo que utilizar para obtener la siguiente línea de datos, bueno, yo lo puedo tener cada cosa. Pedirlo a un sistema, pero tiene que haber una comunicación entre ellos, pues para recibir esa información, ¿no? Y finalmente que haya alguien que te lo monte, ¿no? Que te haga la composición de esos datos. O al revés, ¿no? Que tú mandes algo y se vaya grabando en cada uno de los módulos, ¿no? Pues el usuario aquí, la información del registro de la línea aquí, la alta de no sé cuántos aquí, ¿no? Todo por separado, pero todo coordinado. Y, bueno, ya... Bueno, para mí otro de los problemas que soluciona, que ha venido a solucionar el tema de los microservicios es el tema de agilidad, ¿no? Y a la hora de la distribución del trabajo, que permite crear equipos que son autónomos, gestionan su silo, ¿no? De manera autónoma y sin preocuparse o sin depender de otras cosas, ¿no? Cuando tiene una aplicación política, pues hacer una release, pues es complicado. Claro. Porque, oye, es que tal señor, su parte que tenía que hacer, pues ya no lo ha terminado y tal. Y tú estás con tu release más que hecha y ahí atrancado esperando porque hay otra parte de la aplicación que no está terminada, ¿no? Sí, sí. Entonces, si tienes microservicios, pues la gente que ha terminado su parte, pues su silo, pues lo actualiza y sigue y continúa. No, no, no. Uno de los temas principales será ese, sí. Está claro. Sí, ese es uno de los temas principales y por el que sugiere, por el que pega mucho en sitios donde realmente, pues, hacen aplicaciones que son muy grandes, ¿no? Que no supongo, pues Netflix y... Sí, sí. Los reyes del microservicio. Netflix, Spotify, ¿no? Toda la gente. Exacto. Sí, sí. No, pues bueno, esa, pues yo qué sé. A mí una de las cosas que me gustaría hacer, ¿no? Yo me, claro, ya te digo que tengo que estudiar y me voy buscando alternativas para no hacerlo. Y una sería eso, ¿no? Bueno, pues montar, ¿no? La aplicación X con la arquitectura perfecta. Vale, y ahora yo, indagando en el tema este, ya que lo has sacado, indagando en el tema de microservicios, te digo, suponiendo que tienes un... en la universidad, por ejemplo, ¿no? Tienes aplicaciones monolíticas, quieres pasar a tener microservicios. ¿Cómo te comes el elefante ese? Porque, ojo, ¿eh? Bueno, es que, claro... Primero, te lo tienes que comer porque a lo mejor no merece la pena que te lo comas, pero... Porque yo, a mí es una cosa que nunca me ha gustado y que siempre ha estado y porque... Porque, bueno, ya llevas trabajando mucho tiempo, ¿no? Y las aplicaciones, pues cada una tiene su historia, viene de un bagaje, ¿no? Una aplicación que te encuentras en el año 2017, ¿no? A lo mejor está así y tú dices, qué horrible está, pero es que a lo mejor esa aplicación viene del año 1900. Y, oye, tiene su historia, su bagaje y al final cambia las cosas, es complicado, ¿no? Y aquí pasa mucho, pues, que hay una base de datos y hay mucha aplicación monolítica y, al final, para compartir información entre aplicaciones es más fácil dar un permiso en una base de datos que aplicar cualquier otro tipo de estrategia de comunicación. Sí, bueno, a ver, yo lo que pienso es que para pasarte una aplicación de un modelo a otro, primero tienes que tener el problema. Sí, indudablemente. Exacto, o sea que, hostia, si tengo una aplicación, pero me va como el culo, tengo que mantener esa aplicación o lo que sea, y tengo el problema de escalabilidad o... Eso también... Pues entonces me muevo, pero si no... Eso también, ojo, ¿eh? Porque eso también es un tema filosófico en la informática. Los informáticos creamos más problemas de los que solucionamos. Bueno, sí, seguramente, sí, sí. No, seguramente no, sí. Porque a veces esa pregunta, esa cosa que estás tú poniendo encima de la mesa, no se hace. Y se cambia porque el otro es magíster. Vi el otro día a mi cuñado que estaba en la cafetería y tenía una barba y unas gafas de pasta y... Bueno, que es lo que, mira, lo que vas a poner tú, guilda, más no sé qué... Alguien seguro que te va a preguntar, pero eso nos hace falta. ¿No estamos bien? ¿No está funcionando? ¿Qué problema tenemos ahora? No estamos mal, ¿eh? No estamos mal, no estamos mal. Pero bueno, eso es mejor. Y el esfuerzo que conlleva es controlado. No es una locura. Sin embargo, yo pienso en, no sé, Sakai, por lo loco, ¿eh? Te monolítica a microservicio. Me da la risa solo pensando. No, bueno, pero, por ejemplo, eso sería un problema que nos, bueno, que se solucionaría, ¿no? Muchas cosas de problemas de la plataforma, ¿no? No, sí, sí puede ser. Ahí sí que hay una motivación para hacerlo. Pero aún así cuesta esfuerzo. Claro, un esfuerzo bestial. Y fíjate tú que en este caso que acabo de poner, ejemplo, no creo que fuese tan grande como el que podemos tener otras aplicaciones más. Porque en Sakai, en el fondo, se tira mucho de API. Bueno, hasta que no. Vale, vale, pero que se tira mucho de API y casi podríamos decir que no hay accesos directos a datos ni compartición. Cada uno tiene sus silos, ¿no? Y todo se tira por API. Con lo cual, bueno, más o menos no sería muy locura o muy descabellado plantearlo. Pero yo, vamos, hay otras aplicaciones que veo. Y otra, no sé, la típica gestión de identidades dentro de la universidad o dentro de... Bueno, has tocado otro tema peliagudo. Gestión de identidades. Claro, es que es lo que primero me viene a la cabeza, ¿no? Que todo el mundo necesita la gestión de identidades. Todo el mundo tira de la gestión de identidades, pero al final estás tirando de una manera que a lo mejor no es la más adecuada. Mucha anchollera, ¿a qué sé? Sí, claro, claro. Y, bueno, funcionar funciona y va muy bien y yo qué sé. Y me atrevería a decir que escala incluso, pero no es lo más adecuado. Porque luego el señor que gestiona el silo de la gestión de identidades, cuando tiene que hacer un cambio, pues puede provocar la caída en masa de cosas insospechadas, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo, ¿no?, de un caso que me sucedió una vez de una persona que me llamó porque había... ¿Cómo fue esto? Fue muy gracioso. Porque había una persona que tenía un terminal de una aplicación de esta cliente servidor que lo tenía bloqueado. Y entonces me llama porque no sé qué tabla o qué cosa tenía yo descompilada o algo así, ¿no? Total, que al final yo me pongo a investigar tal, una cosa mía. Porque yo a su vez mi paquete usaba otro paquete y tal. Bueno, el caso terminó en que al final la persona que estaba finalmente provocando el problema del bloqueo era la persona que estaba sentada en la mesa al lado de la persona que me había llamado a mí, originalmente. ¿Vale? O sea, para que veas lo que el tema de los permisos y la compartición y la cantidad de pases de datos y tal pueden llegar a provocar, ¿no? Sí, eso. No, no, y que alguien toca algo. Nosotros ahora también tenemos algunos pollos porque cruzas datos y metes ahí... Y alguien toca algo y, Dios, parece un castillo de una hiper, ¿no? Que dice... ¡Oh, se desmorona todo! ¿No? Y, bueno, pues eso. Pero ya te digo. Me gustaría pensar de montar, aunque... No, 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 no por tener una aplicación que lo pete. No, no. Tener una aplicación bien hecha. ¿Me explico? La aplicación perfecta. Boderek. Hombre, y más actual. Vale. No, ya simplemente, pues para cuando tengas que hacer una de verdad, pues ya ir con las ideas claras. Porque, ¿qué pasa? Cualquier proyecto que dices, este tiene que ir con microservicios y es la primera vez que lo vas a hacer así. Claro. ¿Cómo va a salir? Pues mal. Pues mal. Efectivamente. Vale. Es que es irrepirable. Y tener, pues, bueno, yo no sé, algo así. Dices, mira, pues ya me he roto la cara con ciertos problemas, ¿no? Que ya sé solucionarlos. Ahora ya voy, ya el tiro ya va más, ¿no? A la diana, ¿no? Que por eso. Y no sé, yo aquí abriría un proyectillo o algo así para ver si nos animamos y montamos eso. Venga. Porque también ahí va a ir para discutir. Porque también, que si serverless, que si, ¿sabes? Que si... Bueno, el serverless ya sabes que lo peta. No es porque lo explicas yo en el capítulo. No, pero que, bueno, mucha gente también, ¿no? La evolución del microservicio ha sido, vale, hostia, microservicio. Y encima serverless, todo lo que sea en operaciones que no haya resistencia. Sí, ya, ya, ya. Y así son cloud y tal y igual. Bueno, pues venga, vamos a... Vamos. Y de montar los serverless a montarlo en un blockchain, va nada ya. Y ya directamente que tu servicio esté mágicamente por ahí distribuido e imborrable. Pues que no, no. Pues, bueno, le vamos a dar una vuelta y a ver cómo lo hacemos. Y de aquí yo creo que también van a salir un par de programillas, ¿no? Cuando sepamos algo más de microservicios, que ahora, bueno, estamos diciendo... Que ahora sabemos que son servicios pequeños, ¿no? Sí. Hasta ahí llegamos. Bueno, yo no sé si se escribe todo junto o con guión, microservicios o microservicios. O sea, mira el nivel. Trabajo. Trabajo. Cuando tengamos algo de criterio, un poco, un poco más, volveremos a hablar. Y, bueno, yo por hoy ya la filosofada esta que nos hemos pegado... Hoy has dado una turra buena. Y yo, bueno, si quieres, mira, para seguir un poco como el resto de programas, podríamos pasar un poco a la sección de recomendaciones. Ostras. Ahora sí que te he pillado, ¿no? Sí, tenía una, pero ya no me acuerdo. Mira, bueno, pues empiezo yo. Así vas pensando de mientras. Hasta pensando, no tengo que recordarla. No sé dónde la puse. Mira, yo tengo otra extensión de Chrome. El otro día os dije la de... No me acuerdo. Dije una. Y tengo una que va muy bien, que es el resource override. ¿Vale? Extensión de Chrome que lo que te permite es sustituir... Bueno, hacer el override de URLs, ¿vale? Con lo cual yo le digo, pues en este tab, ¿no? Todo lo que me venga, que tenga esta ruta, yo qué sé, tal servidor, barra portal, barra scripts, lib o lo que sea, asterisco.js, todo esto... Y el CSS lo saca de mi fiche. Sí, y ese CSS te lo vas a buscar a esta otra URL o a mi file o lo que sea, ¿no? Y entonces, ¿qué? Dices, vale, ¿esto pa' qué? Pues esto te sirve para, yo qué sé, si tienes aplicaciones en producción y tienes fallos o tienes, yo qué sé, quieres hacer algún cambio en un servicio que esté montado para no tener que desplegar, ¿sabes? Entonces, algo en tu PC para poder empezar a probar, pues sustituyes un JS por el tuyo propio y estás tirando de lo que te sirve el servidor, pero funcionando con otro JS, con otro CSS o otro HTML, ¿sabes? Y bueno, puedes hacer este truquillo, ¿no? Y va bastante bien. Vale, bueno, yo he encontrado lo que había. Bueno, tengo dos. Tengo el MailTrap, que es un clásico, que esto vale para temas de pruebas de correo. Tienes que enviar un correo electrónico para no tener que mandar una tafeta de verdad, ¿no? Pues es como un fake SMTP. Es un servidor SMTP que tú solo lo configuras en el servicio que quieras mandar el correo, manda el correo y tú luego lo ves en la web. Da igual a quién se lo mande o el destinatario, el origen, da igual. Ves ahí el correo. Entonces está muy chulo para poder probar correo, ¿no? Pues sí. Está en la nube, MailTrapio, pero bueno. Y luego, otro que está muy chulo también es el requestbin. Requestbin. Sí, requestbin. Es que la URL, supongo que se le da requestbin, pero realmente es requestbin.in. Vale. ¿Y este qué hace? Este es súper, súper interesante para todos los que prueban un tema de webhooks, ¿no? Que está muy guay, ¿no? Tú tienes una API o tienes, yo qué sé, el servicio, por ejemplo, de Gildag o de Gildag, por ejemplo, tiene un montón de webhooks que te permiten que tú invoques a una URL en una fase del pipeline o en una fase de la build o en una fase de cualquier fase, ¿no? Entonces, originalmente tú te querías programar un listener de ese webhook y realmente no sabes lo que está mandando, ¿no? Te tienes que poner, hacerte un servidor, ponerlo en la nube, tal, para recibir los JSON, ¿no? Y ver qué te está llegando, ¿no? En cada caso. Y hacer el tratamiento. Pues esto te da eso hecho. Te da una URL que tú te creas ahí en un momento. Y esa URL se la pones en el webhook y te va sacando, te va cantando cada petición que se hace desde cualquier sitio a esa URL. Y te dice, pues, todo lo que lleva en la cabecera. Ah, pues está muy bien. Entonces, con eso te ahorras mucho tiempo porque ya vas a tiro hecho cuando vas a programar tu listener. Pues sí. Pues bueno. Mira, yo también ahora me he acordado de que esta semana he estado escuchando un nuevo podcast de un chico que se llama Frank Castillo. Que, a ver, es un podcast de un chico que enseña a hacer páginas web, ¿vale? Pero no te da la visión técnica, ¿no? O sea, no es una visión de que tienes que tocar código, no sé. No, no. Te da la visión como de empresa, ¿vale? De si te quieres montar una empresa que se dedica a hacer páginas web o eres una empresa que quiere una página web, ¿no? Te enseña todo lo que tienes que pensar, todo lo que tienes que tener en mente, ¿no? Para construir una página web, ¿no? Y ya te hablo de que yo qué sé, que sí, qué valorar de un hosting, qué valorar del contenido, cómo tienen que ser las imágenes, cómo, qué cosas tienes que tener en cuenta para el SEO, ¿vale? O sea, es un poco más funcional. Qué guay. Tiene el podcast que se llama WebPyme, espera, a ver, WebPyme, podcast, ¿vale? Podremos las notas. Y él se llama Frank Castillo, ¿vale? Tiene su web en frankcastillo.com. Y entonces, pues bueno, os dejaremos las notas y a mí me ha gustado mucho. Es un podcast así con los episodios cortos, pero que para alguien... No como este, ¿no? No como este, no como este. Y bueno, muy chulo, muy chulo. Y no sé, yo no tengo nada más. Ya está bien, ¿no? Ya está bien. Esta semana tenemos poca actividad en redes sociales, en... Vamos a ir acabando que esta gente querrá de dormir. Sí. O hay gente que no se oye mientras pasea el perro y el perro ya está reventado demasiado. Pues sí. Pues nada. Nos despedimos ya. Las notas del programa encontraréis, pues, todos los enlaces a las cosas que hemos ido hablando. Recordaros que nos vienen muy bien, muy bien todos los comentarios que nos hagáis, tanto en iVoox como en nuestro blog, ¿no? Que es www.programaresunamierda.com Y si nos queréis hacer llegar también comentarios, pues, por correo en programaresunamierda.gmail.com Y nada, nos vemos ya de aquí 15 días. Muy bien. Pues bueno, hasta luego. Venga, chao. Venga, chao. Venga, chao.